Reggaeton champán, pam 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 Reggaeton champán, pam 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 Danny Flow y la bella Cat, what's up? Yo estoy que te parto y tu gato barato, rrrr Quiero que te pongas en cuatro, baby vamos a hacer un trato Vente un pinda de semana y la cuato Danny Flow, el bellaco sí, hoy te toca a Dick en el Hampton Inn Pito pa' ti si lo permite chuchín, tengo mucha feria, cachín, chín, chín Y mamazota prende el blunt, te hago el ron, toron, tontón El estilo chacalón, de México el reggaeton Para coger tengo un don y condón, te mando a operar el pulo con el doc Te me adelanto el mentón, aquí se factura gacho, no me voy para el gabacho Yo sé que tú quieres verme en el show, te guacho Tira no me engancho, pero tampoco me agacho Mucho menos en el antro si vengo con los muchachos Con el fronteo a full, una perla negra con Red Bull ¿Quieres que te llene la carita de Jack Bull? ¿Quieres que te grabe mientras te reviento el cul? Rosita lo bubblegum, eso me parece cool Reggaeton champán, pam 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 Reggaeton champán, pam 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 Yo no tengo problema, si tú fumas hierba, ojalá te de tos para que saques mucha flema Yo le pongo fuego, tú pones la leña, y mientras soluciona te recito un poema Que bonitos ojos tienes, quiero chuparte el pene, con todo respeto espero no te moleste Está cerca diciembre, ojalá no te enfermes, y que no te dé fiebre para que tú me lo entierres Baby ponme como quieras, eso no me molesta, introduce la completa, rosa, pink, rico, aprieta Puedo ser tu puta, también tu princesa, y si te soy honesta, quiero que me chupes una teta Arriba de la mesa, santa clara de fresa, atravesa la cabeza cuando ya la tengas pieza A ver me gusta grande, me gusta ingresa Reggaeton champán, pam 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 Reggaeton champán, ay pero no puede ser, es Danny Flow, y la chica de las poesías, la bella car Reggaeton champán, en kitiponeo, la mafia del perreo Reggaeton champán, tom pam 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 kabbo Ayer te vi solita Esa carita bonita Te hablo que mamacita Estás provocándome aunque lo haces sin querer Ya por ti pregunté y hace más de un mes Te dejaste con el bobaque Qué buen putas ganas tengo de besarte Te vi en una foto y te imaginas sin ropa Te mentiría si no estoy loca por verte Con ese jeans y tú como te ves de culona Qué buen putas ganas tengo de besarte Te vi en una foto y te imaginas sin ropa Te mentiría si no estoy loca por darte Con ese jeans y tú como te ves de culona Yo pa' me te guayateo, fumeteo en la disco mero perreo Te pusiste minifalda pa' ver si yo te dateo Un besito pa' sentir ese goteo Y prendí la cámara pa' grabarte un video No te voy a mentir, no para imaginarme tu culo en tanga Ponte mi espalda hasta que el sol salga Te ponga caliente y todo el cuerpo arda Arda Te ponga caliente como la arena Y ese culito blanco el sol te lo ponga moreno No tiene grandote por el entrano Empieza el toque, toque, moja y está flow sereno Te ponga caliente como la arena Y ese culito blanco el sol te lo ponga moreno No tiene grandote por el entrano Empieza el toque, toque, moja y está Hijo de puta gana tengo de besarte Te vi en una foto y te imaginas sin ropa Te mentiría si no estoy loca por darte Con ese jeansito como te ves de culona Ayer te vi solita Esa carita bonita Ni a lo que mamacita Estás loca mami aunque lo haces sin querer La corte y pregunte y hace más de un mes Te dejaste con el bobo aquel Que de puta gana tengo de besarte Te mentiría si me estoy loca por darte Toco, poco, la 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 Pomo ... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.